Sin duda alguna, la conductora del programa Hoy, Janet García se convirtió en uno de los rostros más queridos del público mexicano, especialmente entre los hombres. En esta ocasión, Janet García tuvo una entrevista con Tnotas en donde reveló algunas intimidades. Para comenzar, Janet aseguró que ella es una persona fiel a sus principios y a su pareja. Tengo una relación a distancia con mi novio, él vive en mí y yo en la CDMX, pero soy fiel, ya que no me gusta hacer lo que no quiero que me hagan. La conductora de hoy también contó cómo fue que se conocieron.Douglas me mandó un mensaje por Twitter invitándome a Nueva York para conocerme, y le contesté, si me quieres conocer, ven a Santiago, en Monterrey, y vino, eso fue lo que me conquistó de él, pues vi que era capaz de luchar por mí. Sobre el matrimonio, Janet García mencionó que le encantaría, pero que eso también es decisión de él. García dijo que es, a pesar de no haber tenido una figura paterna, ella cree en el amor. Mi papá se alejó, y ya no tuvimos contacto con él, no me ha buscado, pero yo no tengo resentimientos con nadie. Sobre su madre, Janet aseguró que, para ella lo más importante es el apoyo de su madre, e incluso contó que, cuando fue portada de H para hombres, lo primero que hizo con el dinero que, le pagaron fue comprarle un terreno muy grande, para dárselo a su madre. Lo más probable, es que voy a vivir en Nueva York, pero si me llego a divorciar, quiero algo mío, y para mi mamá, mis tres hermanas y mi sobrina Alessandra, somos muy unidas. La hermosa Reggio Montana, mencionó que ella es muy independiente, y que el hecho de vivir sola en la CDMX no representa ninguna dificultad, pues ella dejó en Nueva York, para venirse. Me vine por una muy buena oferta, y no sufro por estar sola, soy muy tranquila, me encanta estar conmigo misma. No es la primera vez que vivo sola, me fui a España a grabar la película Bellezonismo, y de ahí, me fui a París, y a Roma a turistear. Soy muy independiente punto para finalizar la entrevista, Janet García compartió algunos de sus secretos para mantener la espectacular anatomía que la caracteriza, y que ha conquistado a millones de sus seguidores. Normalmente entreno una hora y media diario, y así desarrollé masa muscular. Además cuido la alimentación, que es el 70% del resultado, de lunes a viernes tengo mi dieta, y sábado y domingo como lo que yo quiera y hago pesas. Usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar y aseguraron que Janet demostró sencillez y humildad en cada una de sus palabras, y que las personas que la critican es solo por envidia. ¡Gracias!